Central FM Equilibrio Algo que nos entusiasma mucho aquí en centralfmonline.com es la lectura. ¿Por qué? Porque el otro día me decía un querido personaje que tengo cerca de mí, que es uno de mis nietos, me decía yo quiero escribir, quiero dedicarme a escribir mañana, cuando sea yo adulto, le decía yo pues para escribir primero tienes que leer, porque el que no lee no escribe, o sea, primero tienes que captar datos y después echarlos y procesarlos, y ahí está la inteligencia. Y Ricardo Sánchez está justamente para esto, para que leamos. Y Ricardo, te saludo como siempre con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí, Pedro. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Pues mira, bueno que empiecen y bueno que acaben, porque el hombre que no trabaja no sirve para nada. Completamente de acuerdo, hay que pararnos a trabajar ya. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, pues habrás visto de qué vamos a platicar el día de hoy y con qué vamos a platicar el día de hoy. Y me entusiasma que tengas a Enrique Cerna en la línea. Así es. Que ha sido para mí una de las revelaciones más interesantes en este libro que desempolva un personaje del periodismo mexicano que es Carlos de Negri, que fue incluso escuela y maestro de muchos otros periodistas en nuestro país y bueno, pues el micrófono está contigo. Sí, de hecho, muy brevemente lo habíamos mencionado hace una semana porque dentro de nuestra lista de los 10 mejores libros del año lo pusimos hasta arriba, consideramos que es lo mejor escrito en el año en México por lo menos. El trabajo de Enrique está lleno de un escrutinio histórico al mismo tiempo que juega un poco con la palabra oral de lo que se decía en las calles, que era lo que estaba pasando en ese momento, pone de por medio el teje político de la época, el teje de los medios de comunicación. El cuarto poder. El cuarto poder, mucho antes de la 4T. Claro, el cuarto poder. Completamente. Y yo creo que fue de hecho uno de los que con mayor convicción, si no es que fue el primero, tomó esas riendas, porque era alguien que de manera quizás sin muchos escrúpulos en muchas ocasiones tomaba decisiones, porque así como podía recibir dinero del erario público para dar buenos comentarios de algún político o de alguna figura que pagaba una nota, como al mismo tiempo podía destruir a alguien si así lo quería. Era algo completamente caprichoso de alguna manera, abusaba de ese poder y nos pone en medio de un panorama que es un poco incómodo, porque no solamente sé qué era lo que pasaba alrededor de él, para que esto ocurriera, qué pasaba con el país. Y como siempre tú lo sabes, me gusta mucho traer los libros para que veamos qué es lo que ocurre en nuestro entorno actualmente. Y de alguna forma creo que a pesar de que la novela está ambientada cerca de los años sesentas, seguimos encontrando elementos que hoy en día podemos encontrar como ecos. Hay una frase, por ejemplo, muy linda del libro en la cual él menciona cómo es tan fácil querer ser un socialista o querer ser alguien que ponga las cosas en una suerte de comuna, siempre y cuando se esté hasta arriba de los camaradas. Entonces, vaya, si es algo que hace… ¿ya cuántos años son? Si es de los años sesenta, estamos hablando de cincuenta años. Pues sesenta años. Justo sesenta años. Que sigamos repitiendo estas cosas. Entonces, me parece verdaderamente admirable cómo Enrique puede tomar eso para platicar y encontrarlo. Enrique, no te mediste con este libro que se ve que es el compendio de mucha información, de mucho trabajo, que detrás de ello hay mucha, mucha elaboración de ideas, de conceptos y sobre todo, Enrique Serna, tienes una característica extraordinaria. El hilo conductor de tu crónica es sublime, es maravilloso. Te saludamos esta mañana. Pues te lo agradezco mucho. En efecto, fue un largo trabajo de investigación y después un largo trabajo, un largo esfuerzo para compenetrarme psicológicamente con el personaje porque yo quería narrar esta novela desde la conciencia de Carlos de Negri. Sí. Cuéntame, ¿por qué…? Una cosa que me inquieta, un hombre a tu edad, ¿por qué rescatas a Carlos de Negri? ¿Qué te pidió la vida para que te metieras ahí? Bueno, hace 25 años cuando yo leí algunas anécdotas sobre este personaje narradas por sus contemporáneos, sentí que ahí había ya una leyenda en torno del personaje y que mi tarea como novelista debía ser completar las lagunas de esa leyenda, darle forma coherente, crear una trama verosímil que embonara todos estos cabos sueltos que había sobre su vida, ¿no? Porque yo creo, como los románticos alemanes, que la tarea del novelista es darle forma a las leyendas populares, ¿no? Sí. Pero además a mí me interesa mucho la investigación de la maldad. Antes yo había escrito El seductor de la patria, que es una novela sobre la vida de Santana, ¿no? Y yo creo que hurgar en la conciencia de estos personajes le propone al lector un tipo de identificación diametralmente opuesta a la del melodrama, en el que los lectores sienten simpatía por las víctimas y sienten que están del lado del bien. Aquí ocurre lo contrario. Yo creo que este tipo de inmersiones en una mente en descomposición, lo que hacen es ponernos en guardia contra nuestra propia voluntad de poder y nuestros impulsos homicidas, ¿no? Y creo que eso es más saludable para la psicología social. Trato de ponerme en tu lugar y pienso, ¿qué concepto no se te fue de la mano nunca para que pudiera esto tener un sentido presente, para que la sociedad moderna, para que Ricardo, que es un chavo, o tú mismo, o la gente que representa a estas nuevas generaciones, no les pudiera decir esto que está escribiendo Enrique, me parece que es aplicable hoy? Bueno, es que yo creo que México es un país en donde las herridas del pasado no han cerrado todavía, ¿no? Entonces hay muchas lacras de la época de Carles de Negri que siguen vigentes en la época actual, y yo creo que por eso tiene actualidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el machismo, en el acoso de las mujeres, que ahora es una pandemia terrible en México, ¿no? Pero cuyas raíces vienen de muy atrás, ¿no? Y bueno, a De Negri le tocó vivir la época de oro, del exhibicionismo machista que era la época de los charros cantores, ¿no? Y había todo un patrón de conducta que no fue exclusivo de él, sino de muchos hombres poderosos de la época, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que esta novela parezca actual para los lectores contemporáneos. Oye, Enrique, y coméntanos, ¿has tenido algún tipo de comentario de quizá descendencia, de gente que es mencionada en libro, o alguna queja, o algo? Eso me genera muchísima curiosidad, puesto que el libro está plagado de personajes de la vida pública en México, tanto en los medios de comunicación como en la política. Sí, yo quise que, así como De Negri aparece con su nombre, pues otras figuras públicas de la época también aparecieran con sus nombres. Yo no soy el primero que hago las denuncias que aparecen en mi novela. O sea, ya ha habido antes periodistas que han hecho estas denuncias de muchos de esos personajes. Y de modo que no estoy diciendo en ese caso nada nuevo, por ejemplo, de Leopoldo Sánchez Ellis, este famoso gobernador de Sinaloa que aparece incluso en la serie de Narcos México hace poco, ¿no? Claro. Que fue uno de los primeros grandes cómplices del narcotráfico en México, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que no estoy denigrando ni difamando a nadie, puesto que esto ya es una opinión generalizada que hay en México sobre esos personajes. No, por supuesto. Y de alguna manera hay un trabajo de estudio histórico que creo que también es, vaya, verdaderamente considerable. ¿Cuánto tiempo te tomó reunir la información, revisarla, entrevistar gente para poder llegar a término con la novela? Bueno, yo empecé hace cinco años el trabajo de investigación y la novela, escribirla, me llevó tres años. Porque además en algunos momentos me detenía porque necesitaba testimonios de gente que conoció a la negra y muchos no querían hablar conmigo, que fueron amigos suyos, sospecho porque pensaban que yo no iba a escribir un panegírico, ¿no? Pero afortunadamente conté con algunos testimonios muy importantes como el de su hija Pilar, que me contó algunos secretos de familia muy importantes y muy decisivos para entender la misoginia del personaje, ¿no? Claro, qué bien. Oye, Enrique, pues me imagino que no te sorprende el éxito de este título, no te sorprende la venta y no te sorprende que medios como este te estemos buscando porque queremos replicar una buena lectura para los mexicanos hoy. Y esta crónica que haces en un compendio extraordinario que refleja años de trabajo en el vendedor de silencio, Enrique Serna, pone sobre la mesa una de las mejores obras que se han editado últimamente de nuestra crónica cotidiana de lo que fue el México del siglo XX. Yo desde aquí como lector te felicito, fue una delicia el recorrer las páginas, las letras, las líneas y las entrelíneas de lo que dijiste y creo que es algo que debemos de compartir con nuestro auditorio tanto en México como en Estados Unidos, como en América Central, como en América del Sur, que nos estén escuchando. Lo busquen, es una publicación de Alfaguara y creo que es uno de los libros que hay que tener en cuenta o que no hay que dejar ir porque vale la pena, valió la pena todo el esfuerzo que plasmaste en estas páginas. Y te mandamos un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Sí, no, lo es, lo es. El libro verdaderamente es una joya, por eso lo tuvimos como nuestro mejor libro del año, porque creemos que lo vale. Porque lean al señor Enrique Serna, aprendamos de nuestra historia, no dejemos que se repitan errores y pues a continuidad. Y que se repitan los aciertos. Esos que se repitan todas las veces que quieran. En centralfmonline.com, ahí estamos como siempre. Si es que quieren ustedes escuchar esta o recomendar esta plática con un hombre como Enrique Serna, yo creo que bien vale la pena el que busquemos este nuestro sitio, centralfmonline.com, ahí estamos para servirles. Vamos a hacer un corte. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, Pedro, como siempre. Como siempre, y gracias por traernos cosas tan interesantes. Y regresamos aquí con más noticias.